Ya tenemos bien logrado lo que es la estructura de la espada con su poligonaje respectivo para que efectivamente sostenga la forma y ahora lo que sigue es empezar a generar formas particulares como por ejemplo esta Esta la separo completamente de un video independiente para que se empiece a entender efectivamente como empezar a manipular estas figuras de una manera eficiente Entonces, aquí de nuevo ustedes van a tener muchísimas opciones para trabajar y esto va a depender meramente de su proceso en cada cabeza a fin de cuentas así funciona cada cabeza va a lograr una solución diferente por ejemplo, mucha gente podría generar struts de acá empezar a generar de la misma geometría y es válido yo les invito a que hagan algo mucho más rápido esto es, que en lugar de que se genere la figura hasta aquí la llegamos perfectamente hasta aquí completamente rígida, cuadrada como viene desde abajo entonces la voy a dar control x, alt x perdón para que se vuelva transparente y en este punto en donde yo sé que se empieza a romper de una manera voy a darle clic derecho, quick slice y voy a hacer no uno sino dos cortes ¿por qué dos cortes? porque si hago uno esto me lo va a redondear recuerden que entre más cortes más sharpie me lo va a hacer entonces ya puedo, ya habiendo logrado esto yo me voy, selecciono las puntas y con la herramienta de escalado los uno ahora, muy importante, tengo que irme a la cara derecha la izquierda, perdón y hacer lo mismo con los puntos de frente y de atrás entonces yo este filo básicamente lo estoy generando a mano ¿qué tanto? bueno, entonces yo voy buscando que se parezca más o menos a esto mismo ¿para qué? para que eso sea bastante uniforme voy a darle con alt x para ir viendo cómo se va cómo va luciendo esa estructura y ya efectivamente logramos que se viera como una forma de una espada ahora, aquí hay un par de cosas aquí es donde empezamos a probarlo yo tengo que venir acá y aplico el Bruce Mood para ver qué tal está sosteniendo esa geometría y si hace falta más poligonaje y como ven, realmente está funcionando bastante bien si quisiéramos un poquito más de rigidez en esta área entonces faltaría más poligonaje entonces venimos para acá me voy para front y en lugar de que sea una sola perdón, que sean dos líneas voy a buscar otro quick slice y le hago aquí otro corte puede ser aquí y este lo hago un poquito para que sea nada más un poco uniforme listo de nuevo me fijo en el Bruce Mood y veo que ahora eso está muchísimo, muchísimo más sharpie de nuevo esto va a ser siempre que ustedes lo quieran otra cosa es que también aquí podemos definirle si también fuese el caso que esto tuviese una forma más de diamante y una parte superior entonces se va a ver como una espada un poco más medieval en este caso la referencia que estamos trabajando en realidad no tiene eso pero podemos marcarlo si quisiéramos entonces ya ahí tendríamos la punta en la parte superior podemos afinarlo a que efectivamente sea un poco más filoso y que no sea tan cuadrado entonces igual simplemente esto lo acercamos más lo acerco un poco más cuidando mucho esto uniformidad en la geometría y que no se traspase si se traspasa genera errores en geometría quiero que se vea más o menos como esto y ya tenemos la forma principal de la espada una espada nueva una espada completamente reluciente podría tener justamente este filo en la clase siguiente lo que vamos a hacer es empezar a generarle todas estas irregularidades que nuestra espada realmente busca tener así con Gracias.